Un fotolibro es un truco de magia. Vamos a ver cómo es capaz de ofrecernos un montón de sorpresas, sobre todo desde la relación de las imágenes y el sentido de estas imágenes. Para empezar con estos malabarismos, vamos a ver el libro de Walker Evans, de American Photographs. Walker Evans estuvo desde finales de los años 20 hasta los 30, haciendo su propia y crítica radiografía social de los Estados Unidos. En esta primera foto, si nos fijamos, es un estudio de fotografía que nos invita a entrar para hacernos un retrato. Peoralmente, lo que está haciendo Walker Evans es una metafotografía, en la que cada una de estas manitas indica que aquí se producen fotos, que las fotos cuestan dinero, que las fotos se producen en una década, en este caso en el año 34, y que una vez que entremos aquí, estaremos realmente entrando en el mundo de la imagen. Va más allá del estudio de fotografía, estamos entrando en esa imagen que produce Walker Evans, y que al final genera la iconografía de lo que es Estados Unidos. La siguiente imagen, lo que hemos visto es cómo, al entrar por ese espacio, tenemos un estudio, no un estudio fotográfico, sino una especie de estudio casi científico o humanista de los tipos, de las tipologías de personas, de personajes que pueblan Estados Unidos. De alguna manera lo estamos categorizando, y es una categorización que casi tiene más que ver con una ficha, con un control policial, que con la recreación, con la fisonomía de cada individuo. Si pasamos, alguno de estos personajes se está convirtiendo en un personaje de carne y hueso. Y si nos fijamos, son gente con gorritas, son gente que parece un estatus social distinto, y que nunca jamás podrán llegar a convertirse en políticos, como estos mismos iconos, que ya se generan a partir de otros iconos, que son el pueblo, el pueblo popular. Vemos en esta imagen, que es una peluquería solo para blancos, que imita las líneas, las gráficas de las peluquerías francesas, en un guiño a la modernidad europea. La propia dueña de la peluquería también hace juego con esta cebra de su camisa y de la fachada, para pasar, así como en un simple paso de página, a encontrarnos con una barbería solo para afroamericanos, en la que solo, exclusivamente, es para ellos. Vemos toda esa organización de líneas, y en este caso es un caos absoluto. Son documentos, son imágenes supuestamente inocentes, pero con una gran acidez, un gran punto de vista crítico por parte de Walker Evans. En la siguiente imagen, estos montones de coches, que ya se convierten casi en una especie de profecía de lo que sucede ahora, con la cantidad de coches, la cantidad de combustibles fósiles deteriorados, se convierten en este caso en una imagen del propio coche, simplemente utilizando la palabra. No necesitamos ni siquiera ver una sola rueda. Y volvemos a ver aquí ese metarenguaje, que es otra vez el coche, pero es una imagen de una imagen, una fotografía de una fotografía. Y si seguimos en nuestro camino, vemos esa imagen que se ha convertido en una imagen, o sea, ese coche que se ha convertido en un coche real, la mirada inquisidora de esta persona que se salta a esa cuarta pared y mira la cámara, ¿no?, para enfrentarse directamente al espectador. En este caso tenemos todo lo contrario, que es la parte de atrás de alguna de estas personas, posiblemente de ninguna de estas, porque parece también que la clase social es distinta, muy distinta a estos, y en cualquier caso, muy distinta a esta imagen. Es una fotografía del entorno rural estadounidense, en realidad esta chica no tiene ni 30 años, pero parece mucho mayor, y realmente el propio Walker-Ema es la fotografía como si realmente fuera parte de una ficha policial, como si realmente esta chica, por el hecho de ser pobre, fuera casi sospechosa de algún delito. Y esta gente encuentra su amparo o encuentra su alimento espiritual muchas veces en la fe, en la religión. Vemos como esta imagen, si la dividimos por la mitad, en esta primera parte, o en esta primera, en este lado, hay un cartelito que pone y Dios proveerá la parte en la que Dios provee espíritu. Está ordenada, sencilla, limpia, y la parte en la que deja de proveer, vemos ese caos, ese amontonamiento y esa falta de orden. Es lo espiritual frente a lo carnal, a lo real, a lo humano. Y en una línea mucho más onírica, mucho más surreal, mucho más evocadora, tenemos el trabajo de otro norteamericano, en este caso, Ralph Gibson, y su obra Deja Ví. Ralph Gibson producía imágenes, sin una temática concreta. Llegó un momento que tenía una gran producción, decidió sacar varios libros, nadie le hacía caso, y montó su propia editorial. Es un proto-autopublicador. En esta obra, Deja Ví, juega precisamente con ese fallo cerebral en el que queremos haber visto, o haber soñado, una imagen que realmente no hemos visto antes. De hecho, la primera imagen son estas gafas, a partir de las cuales, una vez que nos las pongamos, veremos todo ese mundo nuevo. Son una puesta en página en la que su relación es tremendamente rica. Esta forma ordenada, limpia, pura, del arco, este mechón, por otro lado, completamente azaroso, en relación a esta nube, y a esta levedad, a esta falta de peso, entre las dos imágenes. O como aquí, dos imágenes parecen que, si yo junto un poquito el libro, pudiera casi ser un mismo cuerpo, el cuerpo del chico, el cuerpo del revólver. O llegamos a un punto en el que el libro te ofrece ese truco de magia en el que tienes que interpretar si lo que estás viendo es lo mismo, buscar los fallos, o es la misma imagen en la que yo simplemente lo que hago es jugar con su tamaño en página. Ya reclama a esa atención del cerebro de, ¿te estás equivocando? En otras ocasiones, el propio Donald Gibson, y en este caso sus imágenes que se convierten en entes huérfanos con autonomía, nos hacen jugar y nos hacen relacionar formalmente las líneas de esta cornisa con estas otras líneas, también cuadradas, que hay en el cráneo o en el rostro de este personaje. O dobles páginas en las que encontramos estos ecos entre las líneas, las sombras, las paralelas o las diagonales de la imagen de al lado. O en estas en las que la capacidad de la imagen trasciende y va mucho más allá y se convierte en un sonido. Ese pitido o ese silbido del tipo de esta imagen parece que se amplifica con esta especie de trompeta o saxofón en la imagen de la izquierda. Otra relación muy rica entre imágenes está que se produce en el libro Utatane de la fotógrafa japonesa Rinko Kawabuchi. Utatane es siesta, ese momento de serenidad, de tranquilidad. Es una fotógrafa que es muy cercana a su familia y digamos que su contexto fotográfico tiene mucho que ver con ese ecosistema con ese hábitat que es su entorno familiar. Son imágenes en las que realmente hay una celebración de la vida, de pequeños instantes tan fugaces, pequeños instantes que muchas veces pasan completamente desapercibidos, pero se convierten un poco en esos himnos o en esos hitos que hacen que la vida sea tan intensa y tan rica como es. El borde que parece cuando alguien toca en la calle esas copas que suenan el contenido del agua que tiene su espejo, su relación especular con el globo. Cómo se alza el ratoncito, aquí el pobre no es consciente de la cárcel en la que está, pero parece que se asoma a entender. A ver, ese rayo de luz. Este es su abuelo, una imagen muy serena, hay una especie de bruma que tiene que ver casi con esa especie también de espiritualidad que hay en la otra imagen. Esas luces que se desperdigan. Es un libro muy luminoso, es un libro que cuando lo ves parece que te brilla la cara. Es ese instante en el que no sabemos si se va a explotar antes la pompa o se va a romper antes la red de la cancha. En este caso la herida producida por alguna de estas maquinarias se reduce al lugar por el que miramos a ver quién va a venir a visitarnos a nuestra casa. Las aves vuelan, las aves pasan de una página a otra. Es un libro en el que vemos constantemente el juego entre dobles páginas. No hay lugar a los silencios. La vibración de las... Casi podemos sentir las pulsaciones de la sangre al pasar por cada una de esas venas o como cuando pasamos por un túnel con el coche y vemos ese sonido de los pilares del túnel o el tragar el agua que es benéfica para las raíces de este árbol. Pero a veces la vida siendo la protagonista de nuestras imágenes no es tan celebratoria y es un poquito más oscura. Pablo Nozzolino es un fotógrafo lisboeta que ha hecho de su vida su obra fotográfica. Lleva muchos años haciendo fotos y decide recopilar su biografía, su autobiografía en este libro que se llama Far Cry. El libro comienza con esta primera imagen que es el inicio del viaje iniciático del propio fotógrafo en un vehículo es un niño pequeño en este vehículo que va de izquierda a derecha donde empieza su camino. En este camino se encuentra con lugares a los que en un principio por su edad no puede acceder pero tiempo después se convierte el protagonista de lo que sucede en el interior de esas habitaciones. Sigue su camino su camino hay carreteras hay gasolineras hay un montón de lugares en los que tienen también presencia esas pantallas esa relación entre la propia fotografía y la imagen representada esos marcos a través de los cuales miro y veo en esta doble página podemos ver una especie de plano contra plano el niño mira para abajo mira una moneda que brilla pero lo que nosotros vemos es un poco la luz amplificada de esa moneda en un espejo una moneda que marca la cara de la cruz la suerte o la desgracia en este caso o en la página siguiente la desgracia pero la muerte una muerte permanente también puede conducir a la vida o a la creación de esa vida es muy bonita la relación entre esos picos de las montañas los picos de las montañas con estas piernas con esta forma de la madera del suelo y antes veíamos la muerte pero esa muerte también son fluidos que se pueden convertir en vida fluidos vitales fluidos vitales que pueden adoptar la forma de una ola a hablar de la trayectoria de Pablo Nozzolino él se ha encontrado con la enfermedad con la muerte con la vida con la alegría con la tristeza estos barcos que en realidad son barcos pesqueros en Filipinas parece que son barcos de guerra que van a entrar en un conflicto inminente o estos niños que tienen sobre su cuerpo una mosquitera parecen moldes de yeso de los cadáveres de Pompeya frente a esa supuesta muerte esa vida que surge en un charco de agua en unas fiestas en Valencia esa vida plena del nacimiento de este niño pero esa vida plena no está exenta de conocer el dolor la enfermedad en este caso podemos apreciarlo en la cicatriz en esta tremenda cicatriz que asola el cuerpo de su padre esa cicatriz ese momento vital que supone un parón supone una toma de conciencia con esa oscuridad que puede ser la enfermedad o la muerte hay veces que esas trayectorias vitales no son voluntarias y son obligadas es el caso de 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 Joseph Kudelka el fotógrafo checo que tiene que huir en el 68 cuando las tropas del pacto de Varsovia invaden Praga él comienza un viaje de exilio que le hace recorrer varios lugares de Europa este es el momento este es el reloj la hora el momento en el que los tanques entran por esta gran avenida de Praga y a partir de aquí empieza su exilio vital y su exilio fotográfico esta imagen tiene un punto de fuga muy marcado parece que tenemos que ir directamente hacia el fondo hacia este camino tenemos la posibilidad de ir a la izquierda o tenemos la posibilidad de ir a la derecha realmente nos encontramos en la situación es un plano subjetivo nos encontramos en la situación de esta persona que aunque pareciera que tiene que ir hacia el frente su gorra parece que indica que va a llevar un camino que no sabemos si será el camino equivocado es muy importante en este libro la relación o la presencia de animales es como una especie de fábula constante que abarca todo el libro en este caso es un mono un simio es un animal encadenado es un animal que está desprovisto de libertad como el propio fotógrafo o en este caso ir a orinar a una pared casi con boca a una especie de encierro que tiene más que ver con los muros de una cárcel también el propio fotógrafo se fija en estas personas que como él no tienen hogar no pueden vivir en lugar en el que desean o esta imagen en la que realmente lo amenazante no son las personas los militares que hay detrás sino la sombra que proyectan una sombra que dibujo de una forma parecida en esta esquina en la calle o en las orejas de este perro que podría ser una especie de demonio que de alguna manera representa el totalitarismo político del que huye el propio Josef Kuderga y otro animal en este caso la paloma un símbolo de la paz lo encontramos en el libro de Fire in Cairo de Matthew Connors en este libro el autor se hace eco de las manifestaciones en contra de Mohamed Morsi en Egipto este libro tiene dos posibles trayectorias de derecha a izquierda según la escritura árabe o de izquierda a derecha según la occidental según pasamos las páginas nos encontramos con diferentes fenómenos alrededor de estas manifestaciones y la relación entre por ejemplo estos artefactos que sobrevuelan el cielo y esta ropa agujereada de esta persona que quiere mantener su anonimato el propio fotógrafo juega también con el negativo con el positivo con las dos caras de la misma realidad con los que están a favor con los que están en contra de Mohamed Morsi es un trabajo en el que se queda un poco en la retaguardia de lo que sucede no queda muy claro qué es lo que está sucediendo en ningún momento parece que formamos parte un poco de esa cosa nebulosa aquí hay una relación por ejemplo más bien cromática el fuego el cielo esa dualidad podemos encontrarla por ejemplo en esta luz en la noche esta luz artificial esta farola que ha sido destruida por una pedrada y en este caso una sombra de luz natural proyectada en los restos de un metal que ha ardido la noche anterior estas líneas verdes en otro malabarismo mágico no son proyectiles sino que son punteros láser que utilizan los manifestantes para confundir a los helicópteros del gobierno del día hemos pasado la noche vuelven los incidentes vemos a algunos de los protagonistas con esas armas tan rudimentarias como las piedras para empezar a intuir con qué otra tecnología se defiende el gobierno estas aspas de estas llantas estas aspas del propio logotipo del coche tienen su relación con estas formas y acaban en estos helicópteros que en este caso están volteados como también está volteada la propia lectura que decíamos antes del libro para acabar para acabar otra vez en estos punteros láser con formas de estrellas pero nos encontramos con otros protagonistas de injusticias sociales que no tienen la capacidad de defenderse este es el caso del proyecto que realiza J. Carril en Inventar y Calculus en Israel es fotografía a inmigrantes norteafricanos y asiáticos que van allí a buscarse la vida son gente que está en un limbo no tiene papeles no existen para el Estado no existen para la sociedad y deambulan intentando buscarse la vida en la página de la izquierda nos encontramos con este muro de las lamentaciones que supone la relación espiritual la comunicación espiritual entre los judíos y su dios y en la parte de la derecha vemos esta cabina que es el único medio por el cual esta gente estos inmigrantes pueden comunicarse con sus seres queridos que están a kilómetros de distancia en muchas ocasiones aparecen dando la espalda y en la relación a ciertas líneas que suponen casi un espacio fronterizo entre la legalidad y la ilegalidad como el azar forma parte del lugar donde vivas el lugar donde hayas nacido marcará en gran parte tu futuro y además no siempre las relaciones entre imágenes tienen que ser de una página a la siguiente vamos a ver como en este caso el tintineo de los limones tiene su reflejo en estos puntos del lado en estos brotes de las ramas de los árboles y en estas marcas en la piel de uno de estos inmigrantes y en este caso es esa especie de paraíso inalcanzable que estos chicos que estas chicas no pueden conseguir hay un silencio hay un vacío es ese limbo que forma parte de sus vidas de su día a día para encontrarse otra vez en esa frontera entre el lugar que ocupan ellos y el lugar que ocupa la ciudad y a la que no pueden acceder esta dualidad tiene un poco que ver con el inicio del libro estos son los objetos que venden de forma ilegal en las calles y estas son estas otras palomas que veíamos al principio tiene que ver un poco también esa relación con una tecnología moderna y con una relación con una tecnología mucho más antigua que son esas palomas mensajeras la ciudad está poblada de símbolos de simbología religiosa de fronteras de barreras de muros de rejas que dejan ver en algunos casos este paraíso inalcanzable más barreras y como alguna de esas fronteras parece que van a ser que va a ser posible traspasarlas vemos el gato encima del muro vemos el chico bordeando también una especie de frontera y el gato está arriba pero nunca llega a trascender al otro lugar en esta escena de la película de Jacques Saudiar Deepan vemos también la realidad tan cruda de un inmigrante que pasa instantáneamente de su ciudad natal en Bangladesh a la cruda realidad de la vida en Bangladesh de un imigrante para una granaria para una granaria Amén. A veces también la magia de los libros depende de pequeños descubrimientos que nos encontramos en ellos. Esto sucede en el libro de los mundos de Tita, de Fabiola Cedillo. Tita es la hermana de la autora, que tiene una discapacidad mental. Es sorprendente como la autora nos introduce en la mente de la protagonista de su libro. Vemos una imagen que es una casita de juguete, una casita con este fondo oscuro, con un punto tenebroso, pero con colores muy llamativos para una niña, para un niño. Pero vemos cómo tiene su relación realmente con este otro lugar, con esta casa. Parece que hemos dado un salto al interior de esta casa que hemos empequeñecido para introducirnos en el cerebro de esta chica. Cómo subimos por los vericuetos mentales hasta llegar a una habitación en el que esa bombilla ha dejado de lucir o ha dejado de tener la función que tiene. Para encontrarnos después la mirada perdida de la hermana del artista y su habitación. Y en otro alarde mágico, Fabiola es capaz de relacionar los dibujos que realiza su hermana con los retratos, con las fotos de su hermana, hasta conseguir enfrentar de forma especular a su hermana con una imagen y otra. Esta relación especular también la encontramos en el libro de Niccolò Di Giorgis, Haydn Islam. El autor hace un registro de diferentes lugares en Italia donde se celebran ritos islámicos. Tras un directorio en el que encontramos palabras como almacenes, tiendas, supermercados, apartamentos, gimnasios, garajes, discotecas, que no parecen lugares destinados al culto, podemos hacer dos lecturas del libro. Una primera, en la que vemos de forma muy rigurosa, muy fría, muy aséptica, en blanco y negro, estos lugares por fuera. Y una segunda, en la que lo que hacemos es descubrir ese islámico oculto y en color, con imágenes que desbordan los márgenes de la página, en la que nos encontramos verdaderamente, en el interior de estos espacios, donde se producen estas celebraciones religiosas. Y otro libro que se convierte en un artefacto mágico es el trabajo de la fotógrafa de Países Bajos, Vivian Sassen, Flamboya. La fotógrafa, que siendo pequeña vivió mucho tiempo en África, vuelve tiempo después para representar un mundo de color en el que el diseño del libro es fundamental. Vemos como las propias páginas del libro no llegan hasta la totalidad y en el pase de página se producen encuentros que modifican sustancialmente la lectura del libro. Nos encontramos con imágenes que se convierten en otras imágenes a medida que pasamos las páginas y esconden otro tipo de fotografías. La relación entre las piernas, la relación entre este codo, suponemos que es un codo, hasta que lo vemos entero y descubrimos que también hay un cuerpo detrás. Pero a veces también el libro de fotografía somete nuestros ojos a diferentes trampas. Es el caso del trabajo de Taiyo Norato y Nico Krebs, dos fotógrafos también de Países Bajos, que hacen un recorrido por el oeste norteamericano, un poco también en relación a la obra de Walker Demas, de Robert Frank, pero en este caso están constantemente sometiendo nuestra percepción a posibles falsedades, a posibles irregularidades o a posibles juegos dentro de la imagen. Esta multiplicidad de líneas de teléfono, estos cambios de perspectiva en los que no sabemos si lo que es pequeño es esto o lo que es más pequeño aún es la parte que hay abajo. Estas vacas en las que dudamos si tienen sus cuatro patas, estas ruedas que caen, no sabemos si alguien las ha tirado por esta colina y tienen su reminiscencia en estas marcas de este mapa de carreteras. Otras veces la imagen, como en este caso, está dividida entre una imagen directa de la realidad y una imagen de esa realidad ya fotografiada anteriormente. O como en esta imagen, donde el destello irreal del cartel se propaga a la siguiente para pasar a este motel, a la fachada de este motel, allá al interior, donde también podemos encontrar estas carreteras falsas que han acompañado a los autores en su trayectoria. Y esta recreación fotográfica, este collage fotográfico, esta relación entre elementos inconexos, también la encontramos en el libro de Naked Hollywood de Wiggy. Wiggy, un fotógrafo norteamericano que hizo fotos del drama, de la violencia, de la vida en Nueva York. Hace todo un homenaje muy chistoso, muy crítico al Hollywood que le toca vivir. Nos muestra imágenes que tienen que ver con el propio carácter ilusorio del medio cinematográfico, pero también con otras imágenes que son producto de la técnica fotográfica, son collage, dobles exposiciones, que juegan precisamente con ese mundo inventado, con ese mundo ficticio, con ese mundo de la farsa, que es el cine y, sobre todo, en este caso, el cine de Hollywood. En este caso, Wiggy utiliza el medio cinematográfico como base, pero en el caso de Caroline Drake y su libro Neat Club, se basa en una historia, en un cuento, una novela de William Faulkner. La fotógrafa se va a vivir a una pequeña ciudad del sur de Estados Unidos, una ciudad que conserva ese aire sureño, gótico, y entra a formar parte de un club de costura para mujeres que alquilan una mansión muy especial, que en un pueblo tan pequeño están consideradas como una especie de secta o de club extraño y turbio. La autora se deja seducir por alguna de estas opiniones del pueblo y lo aprovecha en su favor para generar un interior, una casa en la que podrían llegar a producirse fenómenos especiales, ritos que tienen que ver con la brujería. Si os fijáis, estas agujas para coser, el reflejo de su sombra nos parece, nos recuerda a una bruja. Pero también vemos las conexiones entre esas mujeres, otra vez el interior de una casa de muñecas, retratos de mujeres que aparecen semiocultas, la propia fotógrafa que se autorretrata con esta cabeza de águila. Esas agujas que veíamos antes producen pinchazos que derivan en diferentes vínculos sanguíneos y no sanguíneos entre estas personas, que algunas son madres, que algunas son hijas, y que hacen reflexionar a la autora sobre su propia maternidad. Otros libros están llenos de apariciones y desapariciones. El libro de New York Garbage Flag Profile de Michalis Pichler hace una propuesta muy interesante después de los atentados de 11-S. El libro realmente casi supone una especie de performance o de rebeldía política. Vemos como, en este caso, el artista decide fotografiar solo aquello que se encuentra en la basura, precisamente porque ya lo considera de base un elemento de desecho. En estos lugares de desecho, el fotógrafo se encuentra con diferentes objetos, con diferentes envases que contienen la bandera estadounidense, en un acto de rebeldía, en un acto antipatriótico, extirpa estos objetos, estos símbolos nacionalistas. Y este performance fotográfico puede ir mucho más allá en las manos de Maira Soares, una artista portuguesa que realiza este libro tan delicado, este Seu Ollar, esta, su mirada. Ella encuentra unas fotografías que su padre había hecho a su madre en su viaje de novios, su madre había muerto, y entonces encuentra en la fotografía una herramienta, una maniobra para, de algún modo, ponerse en la piel de su madre tiempo atrás. Repite las mismas estancias, las mismas poses, la misma expresión, la misma mirada, las mismas sensaciones, y realmente lo consigue no solo trascender la figura de su madre, no solo ponerse en su mismo lugar, sino de alguna manera conseguir que su madre, de algún modo, resucite fotográficamente. Y para continuar con la magia de la fotografía, os dejo con esta secuencia de Federico Fellini, su ocho y medio, donde comienza el espectáculo. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Avante! ¡Avante! ¡Bienvenidos! ¡Avante! 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 ¡Viva! ¡Viva!